...de todo para que te vean con otra Drogándole a tus amigas pa' que mierda yo que comete tu foto Sigue creyendo que yo me la paso pensando en lo que andas haciendo Vaya sabiendo que yo me la paso, me viene duro, duro Sabroso, sabrosa es que me la paso, yo si la paso Sabroso, desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pone Si salgo el fin de semana, sabroso, sabroso que llegue el fin de semana La amiga me escriba, la amiga me llama, que nadie me diga La que la va pa' la casa y sabroso, sabroso es que me la paso Yo si la paso, sabroso, desde el día que terminamos ¡Duro, gloria! ¡Eso! Y quiero la bulla acá, y la mano arriba acá, de este lado pa' ver Eso, allá atrás, la mano arriba allá atrás, eso, la mano arriba por aquí, eso, la mano arriba por acá Ahí entonces a la gente, ¿qué le pasó? Bueno, Yamila, eres tú, eres tú Pensaste que yo iba a cortarme las venas y tú con tu combo, sabroso Para que sepas, se me quitó un peso y me fui de bajada de fotos Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerte un helado Ahora comienzo los huevos y llegan los alumnos ¡Duro! ¡Duro! Sabroso, sabroso es que me la paso, yo si la paso Sabroso, deberle a querer mi amor Sabroso, que ya nadie me molesta, que ya nadie pose cara Si salgo el fin de semana Sabroso, que llegue el fin de semana La vida me escribe, la vida me llama, que nadie me diga La que la va para casa Sabroso, sabroso es que me la paso Yo si la paso, sabroso Le denle a que terminamos Ay, ahora es cuando la boya se moja ¡Eso! Sabroso Hasta la vista, baby